Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Este día te traigo un truco increíble para Facebook Messenger Que probablemente tu todavía no lo conozcas Así que acompáñame hasta el final de este video Porque este video te va a gustar bastante Si quieres la aplicación que utilizo yo para que mi celular cargue rápido Es decir que yo lo cargo un 50% más potente En el primer comentario fijado de este video Te voy a dejar para que vos actives la carga rápida en cualquier celular De una manera bastante fácil Si quieres este wallpaper también te lo dejo en el primer comentario fijado de este video Abrimos Facebook Messenger y nos vamos a cualquier contacto Cuando tu le quieras enviar una foto a cualquier contacto o amigo de Facebook Messenger Ahora lo vas a hacer super fácil Con este truco Bueno, lo que vamos a seleccionar es la cuarta opción de arriba para abajo Como puedes ver este recuadro de acá para cambiar lo que es el tamaño a la foto En la parte de abajo, en la parte izquierda de tu móvil tenemos diferentes opciones En la izquierda es el que vamos a utilizar En la derecha es para girar la foto Como puedes ver si tú la quieres girar lo puedes hacer de una manera bastante fácil Pero este truco o probablemente función de Facebook Messenger todavía no lo conoces Como puedes ver, digamos que esta foto tú lo quieres poner de fondo de pantalla Por ejemplo, le quieres dar una mayor calidad Puedes escoger diferentes opciones como tú puedes ver Y tú puedes seleccionar el área que quieres de esa foto Por ejemplo, tenemos diferentes opciones Por ejemplo, esta foto es algo cuadrada En el modo original es cuadrado Como lo detecta Facebook Messenger Pero como tú puedes ver Tenemos diferentes opciones que nosotros podemos agregarle Y como puedes ver La foto ha quedado bastante genial Con este tamaño Lo voy a enviar Y como puedes ver Se ha tomado En vez del cuadrado Ha tomado un tamaño bastante espectacular Y así lo puedes hacer con cualquier foto Y volvemos a hacer los tamaños Como tú puedes ver Podemos enviarla directamente Con el tamaño más increíble Y lo más genial Que en Facebook Messenger Es algo que me gusta bastante No pierde la calidad Es decir que tú puedes hacer la foto muy grande Y es decir que esta foto no va a perder la calidad Como tú puedes ver Yo la estoy haciendo un poco más pequeña Y no está perdiendo para nada la calidad de la foto Es decir que yo la he enviado Y como tú puedes ver Está bastante increíble Este truco o función Que probablemente tú todavía no conocías Y si quieres enviar fotos A una mayor calidad Usa ese truco Que te va a funcionar a la perfección Si te ha gustado este video No olvides regalarme un like Que te lo voy a agradecer un montonazo Nos vemos en el próximo video Y te agradezco mucho Por haber llegado conmigo Hasta el final de este video Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!